Tú ya no conoces, vamos a la pizza, venga Me borraste en mi contacto el corazón Se llaman las famosas manos de tejeras Me borraste el corazón Si pudieras ya lo diré Dice una piscin puta, no puede escribir No, yo sin tu amor no puedo vivir Para mi hermosa Vanessa Hasta el platanar De parte de tu niño en la skipper No es cierto ¿Cómo dices? Perdóname por no decirte Que no soy perfecto Hasta tres viejas en el face Y ahora que estás sola Dime si me llevas de menos Cantalitos de la 116 En tu camina Quiero saber si te duele la mía El famoso chino Asper Skipper Y la gente de San José Y a mí 3x39 De cierto Cantalitos de la 116 Ahora que estás sola Dime si me llevas de menos Tan solo un poco Quiero saber si te duele la mía Y a mí Para la señora Eva Estás sola Dime si me llevas de menos Y su esposo Gerardo Estás sola un poquí La gente de Puebla Quiero saber si te duele la mía Y a mí Organización de los calaverugos Y a mí Un saludo a Salesado de Puebla Y a mí Un saludo a Salesado de Puebla Un secreto Perdóname por no decirte Y todos los casi guapos El exterminador El exterminador El exterminador Riffle Cañón de Escapelda Cantalitos de la 116 San Respeta Dime si me llevas de menos Tan solo un poquí Quiero saber si te duele la mía Y a mí Mi compañero Esquipe Cruzito Cabo El ritmo Donde la 116 En tu cabina Que pasará los años Y que en cualquier momento Subes una foto de los brazos El sonido Tasmania Eso sí va a ser Ya nos acompaña Gracias Cuando sea otro el que te cante Filmaciones Jordan Filmaciones Gémini Lo único que quiero que tú sepas Dieguito TV presente hoy Lapa Guerrero Dime si recuerdas El primer viaje que hicimos Vídeos anideros CD Vídeos anideros CD Vídeos anideros Si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que no Vídeos Gohan TV Pero yo sé que dentro tuyo todavía Siga vivo el sentimiento Que el primer día nos unió El famoso Guarachumo Yo sé que te mueve el corazón Escucha eso Dime que no A ver ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que no Viene el cachito bonito No hay secreto Sonido Stepinador Bienvenido a mi barrio Tarderitos de las 116 Representando una vez más El Skipper Adelito Cabo Grifo Gando Este son los signos Gaspersino Pirlo Y mi compadre Güero Allí en Nueva York A ver si te duele lo mío